Bueno gente, pues bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os traigo el día siguiente de la tita de ayer. Ayer fue día de carga, hoy es día normal de descarga. Si no lo habéis visto, pues... Os lo dejo por arriba. Pues ya me he bebido el café y ya me he bebido casi un litro de agua. Y ahora vamos a desayunar con la primera comida y nos vamos a entrenar. Me toca avena, huevo y ya está. Hoy me lo voy a hacer un poco especial en tortitas. Siempre me lo hago por separado, pero bueno. Como estoy grabando, pues lo hago un poco diferente. Muy fácil. Se echan los huevos con la avena, se bate y a la sartén. Un poco más. Así que... Vamos. Por cierto, son las... Las nueve. Las nueve. La nueve. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buah, gente! Pues... Me he quedado el mío... De siesta, en la siesta... Y es que... Al final he sacado un entreno de 56 series... 56 series en brazos... 56 pedazos de series... Y bueno, son las... Espérate que no tengo... No tengo las gafas... Las cuatro y media... Vamos a hacer la... Tercera... Vamos a hacer... Vamos a hacer la tercera comida del día... Y es... Pasta... Huevo... Más agua... Y cacahuete... Yo creo que... Con este agua ya llevo... Pues por lo menos... Os lo voy a decir exacto... Son... Siete... Dos... Casi tres litros... Bueno, más dos cafés que llevo... Tres litros de agua llevo... A esta hora... Y... Me pongo el mínimo... De litros... Que me pongo cuatro... Porque... Es que si no... No bebo agua... No me recupero de los entrenos... Y me siento mal... Así que estoy bebiendo mucha agua este mes... Muchísima... Y... Como estáis viendo... Es mucho dinero en la dieta... De hecho... Pues los filetes son unos... 300 gramos... 300 y pico al día... Huevos son 12... Y... Y se nota... Se nota bastante... Pero hay que darle... Esa... Esa... Esa necesidad al músculo... Cuando la necesita... Y ahora en este momento... Pues la necesita... Una vez que subamos hidratos... Y eso... Que... Que subiremos... Pues bajaremos la proteína... Pero si en un déficit... No le da suficientes proteínas... Perderemos músculo... Masa... Perderemos... De todo... Así que... Voy a comer... Que por cierto... Hoy iba a decir... Precisamente... Que no tenía ansiedad... Etcétera... Etcétera... Y... Me he levantado de la siesta... Con una ansiedad... De comer... Pizza... Donut... Yo qué sé... Y me queda... Son los días... Me quedan más 10,5... Me quedan más 10,5... Me quedan más 10,5 todavía... Para mi chismin... Así que bueno... Vamos a comer... Y al lío... Quedan dos... Am I safe... For walking out on us... Or am I losing touch... Too many games... Now all our chips are lost... Now all our chips are lost... Oh... The luck was not enough... I opened my eyes... Bueno gente... Pues estoy en el día siguiente... No quería dejar el vídeo sin despedida... Y bueno... Deciros que... Verdura no comí... Porque el puré que visteis en el otro vídeo... Pues... Me sentado normalmente... Entonces... Pues... Hoy he empezado a comer verdura otra vez... Lo que se puede... Y... Recordad que tenéis una lista de reproducciones... En la parte de YouTube... Que hay entrenos cortos... De... De dieta... De entreno... Hay un poco de todo... Y echéis un vistazo... Así que nada... Espero que hayan servido los dos vídeos... De dieta... Cuando cambie... De nuevo... Pues... Os lo enseñaré igualmente... Y... Y lo dicho... Muchísimas gracias... Y... Dejadme un me gusta... Por supuesto... Lo sabéis... Y... Suscribiros...